Esta coliflor es más sabrosa que la carne. Comenzaré nuestra receta quitando el tallo de un kilo de coliflor. Pondré toda esta coliflor en una cazuela. Cubriré con agua caliente una cucharadita de sal, jugo de un limón, cocer durante 15 minutos. Apagaré el fuego y escurriré el agua. Un poco de aceite y una cebolla cortada en tiras voy a sofreír hasta que se haya ablandado un poco. Una cucharada de harina para todo uso y una cucharada de pasta de tomate y mezclaré bien. Dos pimientos verdes en rodajas, dos pimientos rojos picados, un tomate picado y tres dientes de ajo picados. 100 gramos de carne molida y sofreírla hasta que cambie de color. 200 mililitros de agua, una cucharadita de sal, una cucharada de pimienta negra y una cucharadita de colorante para alimentos. Añadiré a la sartén la coliflor que cocinamos de forma organizada y la dejaré cocinar por 5 minutos. ¡Y nuestra receta ya está lista! ¡Adiós!